Quizás en alguna ocasión te preguntaste qué es el movimiento antivacunas o movimientos antivacunación. Bien, el movimiento antivacunas es un movimiento a nivel mundial que nació en el año 1869 en la ciudad de Lysester, en Inglaterra. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. La gente salió a las calles en contra de las vacunas o arrestados, gente que fue a cárcel. ¿Qué sostiene este movimiento? Muy resistido a nivel mundial por muchos médicos. Este movimiento sostiene que el cuerpo sólo produce los anticuerpos para combatir todo tipo de enfermedades y que no es necesario vacunarse. Error grave que en algunos casos llegó a la muerte de millones y millones de personas en todo el mundo. Gente que sigue sosteniendo esto. Bueno, solamente les quiso comentar de qué se trata este movimiento. Ellos creen que es como que va en contra de Dios. Ellos sostienen que las enfermedades las trae Dios para hacerle pagar al mundo el pecado, lo cual es un error gravísimo, gravísimo. Podrían buscar en la Biblia donde sea y no es así. Entonces vacunarse es ir en contra de Dios. Así que bueno. Como si Dios no hubiera puesto a los médicos y no le hubiera dado esa inteligencia que tienen para curar a las personas, para sanar a las personas. Así que bueno. Obviamente que no estoy de acuerdo con este movimiento. Yo creo que hay que vacunarse. Pero bueno. Queridos amigos, les comenté de qué se trata esto. Una explicación simple y concisa. Tengan ustedes muy buenas noches.